...y la vida me demostró de que el tiempo de Dios es perfecto y que la ley de Dios no admite trampa todo el que no tenga miedo y que activado que me levante las dos manos para arriba que yo te pate el que vino a bailar a mover la cintura que me haga una duda ¡Agua! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! en la puerta del paleta y ahora se quema el mar y vende 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 abre la puerta del paleta para todo el mar para todo el mar y no te sugeras si los cierro con la ciudad de esa flor sube para pisar para ti y le atraí como a boca a pan no sofre como vindo en tu piel por la carretera y 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